Este y mucha Michoacán, municipio de Huétamo Lugar que lo vio nacer, a ese gallo calentano Fue criado allá por guerrero, igual que Tomás o hermano Narciso su mero nombre, vino gozazo a su apellido Por ayudar a mi gente, le estoy muy agradecido Como se porta muy bien, yo le compuse el pedrilo Por ahí lo miran llegar, en avión o en camioneta Con su gente quiere estar, después de aquella tormenta Viene dispuesto a ayudar, con lo que se les ofrezca Hoy gana mucho dinero, pues trabaja duro el hombre Gracias a Dios que le dio, ese corazón tan noble Dice que siente muy bien, poder ayudar a los pobres Los trajes y las corbatas, hoy las dejo en el ropero Se va pa' tierra caliente, la familia en lo primero Usa sombrero de estilla, al estilo de guerrero Y el gobierno federal Un alto cargo le ha dado O mejor dicho el señor, con creces se lo ha ganado Orgullo pa' su familia, honorable diputado Reconozco su trabajo, se lo digo con honor Y voto le garantizo, cuando venga la elección Fue ese que tiene madera, para ser un gobernador Fuente Bolívar y aún a temprano te vio pasar Y vas con rumbo al distrito, pasando por Michoacá A cumplir tu compromiso con los de Chimalhuacá Ya con esta me despido Y quiero hacerlo cantando Echicho pa' sus amigos, y aquí lo estoy invitando Al 19 de marzo, al pueblo de Aratichangueo Shipping Rangers Bravo, esto es corrido Los corrisos de las llenas, no För Jin Gracias.